Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me he encontrado en una página parecida a Machine Learning for Teach y LMD Learning, que es esta, Teachable Machine. Dice, prepara un ordenador para que reconozcas tus imágenes, sonidos y posturas. ¿Vale? Es una forma rápida y sencilla de crear modelos de aprendizaje automático. Venga. Nuevo proyecto. De imagen, de audio, de postura. Vamos a probar la imagen. ¿Vale? Esto es para un microcontrolador y esto es para el estándar, ¿vale? Entonces, a recoger muestra. Vamos a reírme un rato, ¿vale? Vamos a usar la webcam, ¿no? Yo cuando estoy triste, feliz. Webcam. Si quiero, ya ves. Feliz. 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 Vale, y ahora triste. Para todo el lado. Vale. Ya está. Vamos por aquí. Feliz. Y aquí triste. Preparar el modelo. Ahora lo que va a hacer es entrenar con la foto el modelo. Para ver cuando estoy triste y cuando estoy feliz. A ver lo que carga. Hay que dejar la pestaña abierta. Vale. Cuanto más época vamos a aprender, cuanto mayor sea el tamaño del lote, mejor. Y la tasa de aprendizaje, bueno, calma. Vale, y ya lo tengo preparado. Ahora. Estoy triste, feliz. Uh. 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 Pues le cuesta, no, el entrenamiento no está bien, pero si estoy normal, estoy triste. Vale. Y ahora se da así. y se encendían las dientes, estoy feliz y no, no, bueno, la verdad es que va bastante bien ahora voy a exportar el modelo tensorflow, tensorflow, tensorflow bueno hay que aprender que usa este modelo pero eso ya veremos, ok, ya veremos descargar, puedo descargar el modelo y usarlo ya aprenderemos a usarlo en javascript con p5js pero yo quiero tensorflow hay que aprender un poquito, vale bueno, pero está bien, quiero decir voy a hacer otro vídeo de otras cosas pero para explicar rápidamente está muy bien gracias